Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Es una Navidad feliz, joder. ¿Con azúcar y limón, no? Bueno, ¿qué pasa? Que tú me vas a decir a mí que no puedo tener azúcar y limón. Venga, let's go, chicos. Vamos a ganar este match, que es Villa, es nuestro main man. Eso, joder. De crepo. Vienen por atrás todos. ¿Todos? Sí. Joder, para una vez que hago respaldo. Joder. Mira, tío, me has mentido. Muerta la llana. Hay uno en double de main. Hay uno en la ventana de cierro. Ventana de pasillo. Ese de pavo no tiene otra cosa que hacer. Hay uno en el rappel con Doc, creo. 90. 90. 90. ¿Seguro? En el rappel de 90 casi seguro. Déjame preguntar al Doc, porque estoy en mi sol. There is one, rappel behind you, Doc. Yeah, no, I can't, I can't, I can't be there. Lo que haya dicho, que no he entendido nada. A mi, a dos, a tres. Joder. Sí. Next, you stop. Hay dos en 90. Toma ya, y le quema. Sí, hay dos rappelando en 90. Y uno por detrás. No, 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 mate. No se vuelo. Tú coja ahí, Efraín. No sé si tiene... No, me tienes pies. Estás cogiendo lo mismo ahora. Ya no puedo pegar. Hola. Quema. Vaya, timing tú. Deberías mirar la puerta, Fran, de esta puerta. Ábrete la pared, si no, maestro. Tienes un C4 también, ¿no? Tienes C4. Va detrás de ti, maestro. Tiene que plantar, ¿eh? Tiene que plantar, ¿eh? Tiene que plantar, ¿eh? Tiene que plantar, ¿eh? Te acaba de salvar la zona, que no te haya overpiqueado, no me lo puedo creer. Literalmente así. Y ahora cuando deje de estar a FK a la mitad del equipo, nos daba muy hostia. No he dicho que quieren llana en la fruta. Para que no puedan romper la brecha, sobre todo. En mi corrasao, maestro. Te pongo uno o dos en la salida, ¿no? Eh... Ahí pon uno y luego otro en la otra ventana. Para que se me rebote todo lo malo. Eh... En esta, aquí. En la... Quieres un escudo en algún sitio. Eh, ¿dónde pongo esta alambre? ¿Queréis un alambre de espino en algún lado? Escaleras. Eh... Ventana de zorro. Tienes una ahí en la ventana. Tienes una ahí en el... the dog. Tienes una ahí en el interior. Voy a chapar esto. Chapar. No me da tiempo a hacer todo, tío. Es que acabo de terminar la preparación, por favor, dejad esta puta FK, chicos. Ventana de baño, eh. Miradme a la de ventana de baño, que no me he puesto... Flores, yo tengo la ventanita de ahí, es que la de baño... Ah, la de aquello, un cepo. Sí, pero la ha visto el Flores. Han abierto la del baño. Viene uno por atrás. Te lo puedo coger yo eso, Jägger, si quieres jugar dentro. Eh, me ha visto. Está quitando los cepos de todos lados. Me muere el Flores. Eh, ha entrado baño. Ha entrado baño, baño, baño. Es la llana, no, no, es el gramo. Sí, pero podría volver a entrar. Me ha matado la Kali. La Kali, Lou. Ay, mía, esta gangulo es una maravilla. No sé que eres una maravilla. A mí no venía por... ¿Me puede curar el Doc? Doc, can you heal, bro? ¿Te ha marcado un collateral? Si, no. ¿Dónde? En la escalera, en la escalera. En serio, tío. He disparado al que está haciendo quick. Y me ha matado. Heal, heal, heal. Fast. Ni por esas, tío. Astro. No. 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 No lo he metado. Me hacía... 3-0. Hay una ventana de aquí afuera. Se me ha colado la llena. Me cago ahora. Era el holograma, era el holograma. Fue en línea para verte mejor. No te creas. Back muerto. Hay tres en la ventana. Y Ana está fuera. Están los dos en la ventana. Sí, están los dos ahí fuera, a la izquierda. Se ha echado uno a la derecha. A Caligre. Más o menos. No se está por aquí a los otros. No la mato, tipe. Ay, mía. Ha tocado. Cuidado, a Caligre le dispasa en la cabeza y no le entran, eh. Se podría activar la luni. El otro creo que está en la ventana de baños, eh. Está aquí en este castle conmigo en baños, eh. Están les lamentando ahora. Tienes tú de sus pies, ¿no? Sí, más o menos. Están más o menos estos. A mí es el que está abajo, sube. Ah, vale, que les pulse. Sube, bueno. La Kali sigue abajo. Sí, porque la info ya la apañamos. Sigue los dos aquí. Tío, qué pesados. No. Me da falla. Es que han 20 segundos. De verdad, a veces ha escapado. De verdad, murió tener... ...deficit de atención. No lo juro, hay veces os juro que apago el cerebro. Cuando requiero mucha concentración, apago el cerebro. O sea, se me ha olvidado por completo. Está por baños uno. Baño. Tienes T4, o sea, T4. De fusil. T4. Uy, madre mía. Te puedes poner canciones para cuando haces la decisiva. No estaría guay que estuvieses. Ah, por eso sonaba la peña... ...un pedazo de sonido del laberno cada vez que alguien ponía algo. Claro, ahí. Pero ese MVP... Puedes poner música para que todo el mundo lo haga. Es un puntazo eso, eh. Amigo. No hay nadie por ahí, estoy mirando baños... Nadie baños... La Valky en Astro. En Astro, le corto la rotación por Zorro. Córtale algo más. Está en Zorro. Tira el de una flash y no, y si rota yo la mato, tío. Está... Está en Zorro o buenas casas? En Zorro. No hay nadie por ahí, Zorro. A ver... Hostia, tienes tres Capcan, eh, ahí. Tienes tres. Yo he roto dos, no hay más que esos, eh. Y ese... En un escalero, ¿eh? Zorro limpio entonces, ¿no? Sí, Zorro limpio. No, hay dos. Un ping, un ping, un ping. Está... Está detrás de la mesa, joder. Tico morto. Tico morto. Caído en ping, como es el guiri. Está ahí. I check the drones to worry. Yeah, still pink to there. Vaya. Está la info dada de ese Capcan, tío. Sí, he dicho dos veces que había tres Capcans. Pero no los pitan, tío. Capcan está en 19. Aquí. Ahí no por ahí. Muerto. Me ha costado la hostia, eh. Creo que hay uno en el sofá. Debes salir. No, no puedo pasar. Ah, el Jami también en 19, tío. 84 personas en 19, tío. Está aquí agachado, en 4. Te voy a hacer prefire con la cámara, tengo cuidado. Te ves las piernas. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre mía, tío. ¿No se van a poder cargar nades con la actualización? Eh... No. No se van a poder cargar. Caídos. He respawneado al revés. Ahí sigue abajo, en piano. Han dicho que a partir de ahora las piñas no se caritan. Que le van a dar piñas a más agentes, pero que ya no se pueden preparar. Lo que pasa es que darle piñas a más agentes, literalmente puedes vaciar un punto a base de gramadas. ¿No venís por atrás? No, no, no voy a hacer comentarios al respecto. El giri se ha caído delante de mí. Open, open, door. ¿Quién ha tirado esa piña? ¿La habéis tirado desde abajo? Pues no me habría dicho que abra, eh. No hay... Breacher. Nada, sale, tío. No... No me he dado cuenta que me había abandonado el cero. No, en armario. La Libby, cerrada. Sí. En baño, la Libby. La Aruni por zorro. Es que para que los giri me vengan cayéndose del tejao. La Libby está muy tocada. No me abran la ventana. O sea, para que haga todo lo que ha hecho yo literalmente prefiero que no venga conmigo, eh. Ya me apaño yo y así no tengo tanta confianza de que haya lleno. Venga ya, tío. Justo cuando me quito la mierda esta. La Libby está en punto, el rato. ¿Y qué hará? Es la clima de cero. Ya, es lo primero que he ido a mirar, digo, verás tú. Pero era... tiene... No, escaleras de... Ahí, la otra en ciervos. Pues... Vale, vamos para allá. One Stairs of Astro. One... Tira a PEM, si no hay. Vale, yo el otro día sabes dónde está. Me queda sin tiempo, vale, tranquilo. Me estaban spoteando todo el rato. No, supongo que una cámara de... Una cam, sí. Vamos a ver dónde. Bueno, vamos parregando, ticholo. Sí, eso hemos dicho. Ya, voy a irnos a la puerta. Eh, pues, eh, acuérdense. No se mueve, tío. Voy a cortar... Astro Stairs. Coges alguno... Las otras. Se ha pirado, eh. Hay uno a la izquierda en la brecha, eh. Pírate para arriba, hombre. Sí, me aguanto de fuego. Hay uno que ha subido. ¿Muerta? ¿Era Frost? ¿O no? No, no, no. Era mute. Está en el hueco. Ha tirado. Vale, ha ido para abajo. Vale, bajo con Monty. Tengo un drone por ahí. ¡Avanza, avanza, Monty! Vamos con Monty por ahí. Me voy a echar la bomba aquí. Ahí hay uno también. Uno pin 4. He tratado la bomba, uno. Lo podéis matar a wallbang desde baño. Voy, voy, voy. Ha roto el drone. Vale, ¿me lo puedes pinquear? No, no, ha roto el drone. El drone que he dejado yo dentro lo han roto. Está roto. Aquí, pin 3. Detrás de eso. Se mueve a la derecha, se mueve a la derecha. Joder, vaya timing. ¿Me puedes meter ahí a plantar a lo mejor? Detrás, detrás, la espalda, la espalda, la espalda. Cocina, cocina. ¡Olé! Si no rompemos ni la camp... Detrás, detrás de la pared. Corridor, Corridor está diciendo. Mal. Menos me ha caído el call, el Giri. Algo dice el Giri, eh. Está quedado solo al señor Caballero. Nooo. ¿Cómo olvidar cuando podías entrar por una ventana sellada en Villa con Amaru? Y en Outback. Hace mucho en Outback, ¿verdad? Uy, igual se hace un... Interrogar no creo que pueda, eh. No, pero igual se le da la meza. Una cuchilla de alguien. Se ha tumbado debajo una vez. ¿Alguien en punto puede mirar la cámara de Main? A ver si ya está entera. Esta es la de pasillo... Esta dices? Esta sí. Sí, vale. Es que había duro pasos. A mí como estoy sordo... Finalmente... Lo de la cabina... Es malísimo ese tío, eh. Yo me piro. Ahí. Yo volveré a punto. Hola. ¿Bueno? Mira. Me ha caído una. Una ventana fuera del punto. Bueno, pues habrán droneado la cabina, que niño. Sí, sí. La han visto 30 veces. Hay un drone en Main. Han roto la cámara de Main. Pero cuántos... No nos van a meter. Voy a marcarme... La guariña. Esos cartones. El cerdo, cabrón. Sí, sí, o sea. Estos asquerosos, Enrique. No, Dios. Ya te he dicho que es que no hagas eso. No. Lo voy a hacer, Enrique. Al cuchillo. Al cuchillo, dale. Vale. Lo he rajado. Enrique es mi coacho, que no estoy jugando al juego. Sí, pero me lo imagino perfectamente. Y el Sledge no se enteraba ni de... Ese estaba conmigo. A la izquierda ha huevonao. Es que estoy inverso, tío. Realmente. Ha huevonao. Es que estoy inverso, tío, realmente. Ha huevonao. Vamos a petarnos la de enfrente. Mete un trotacher ahí. Adelante. Solo me queda uno, ¿eh? Vale, dale. Me voy a brichar, polo. Ahí va. Estoy mirando a la puerta de aviación. No vas a abrir... Habría que abrir la ventana. Voy a la ventana de estudio, ¿vale? Estamos todos aquí mirando, ¿no? Tú eres Monty. Tú vete para acá. Monty en una ventana. No, yo... Es que no me quiero cruzar porque no quiero que me deis un recuerdo. Tú droneas y no. Claro, yo lo droneo. ¡Pura puta de estudio! Se abre, se abre, se abre. Se va. Está en esa esquina metido. Se va hacia la escalera. ¿Vale? One top main stairs, eh... Zothi. Va a subir la mierda. A Zothi. Por sea, te lo monté. Ahí, vale, ya estás. Ah. Tengo al Kai... Tarde para el clip. Lo saco yo el próximo día. No, ponte, ponte. Vale, Kai se ha tirado. Esta está abierta abajo. Kai se ha ido abajo, eh. Con vuestra espalda. Monty y el otro. Bien. Dentro de la derecha. Buena info, buena info. ¿De pie o hacha? Está de pie encima de una FAMI. Ay, mierda. Se comió. Mierda. Valky fuera. Valky fuera y caí fuera. Solo hay uno en cuanto. Vete a paquillo, vete a paquillo. Bueno, planta. Estudio. 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 Estoy muerto, eh. Estudio. ¿Puedo levantar rápido? Vale, bueno. Levántale, levántale. Puedo a plantar. Bueno. Lo planta. Es que lo tiene delante, no puede. Detrás a la bomba. ¿Qué no? Detrás a la bomba. Vale. Mira, tío. Le he dado, pero es todo muy, muy bajo. Qué pena. Se me ha cruzado cuando estaba disparando al que estaba tumbado y no le he matado por eso, tío. Es eso, jugada a Raymusix. Tocca%. Ás, de hecho, hay un alto minix. Carfighter. Super strat. Ese era un alto minix. Ahora, en cuanto a Ejército. Tanto a Ejército, hay un alto minix. Tanto a Ejército, hay un alto minix. D. Tanto a Ejército. Hay un alto minix. Guiísimo, doce a Ejército. Por ahí, eh. Qué es que va. No, no voy a caído para el Tanto. Es justo a Ejército. Voy a haber metido aquí un panel de blindaje, en lugar de donde ahora sí estoy metido. What? Pues efectivamente avión. ¿Dónde? ¿Dónde? Son dos. Vale, voy a ayudar. Se queda. Joder, porque se ha agachado, tío, con el maldito agacharse. Necesito ayuda. Eh, ¿dome? Eh, novice. ¿Quién eres? Voy larga de ser. Bueno, mi gente. Marcho. Bueno, Enrique. Puedes darle para atrás si quieres, David, te tengo yo. Mierda, yo no... Viene por main. Soy yo, era yo el que hacía ruido, eh. Voy a ir aquí. Que os vaya muy bien. Chao, Enrique. Abandono todo eso, ¿vale? Que están abriendo los castles. ¡Pues guau! Me están volando, tío. Tengo una cámara con Twitch. Chao, Mike. Solo uno, fuera, eh. Estudio, el drone Twitch. Deja para Black. Solo está la Kali fuera, me entiendo. Black. Vale, pues que le den. Todos son Blacksters. Vale, hay uno en estudio, otro en Blacksters. Blacksters. Dr7o162. La Kali quita los Castles estos mágicos. No, ya no te ha piqueo más. Gracias a mi novini. Esta cara era de Astro, dos? Dos? Tienes que ayudar a hacer esto. Otro más. No... Nah, tío! El Akali se me ha olvidado, j Damen. Eso ha subido ya, eh. Astro, la Kali está fuera La cuchilla La Kali fuera Closet, dice No, tío, tenemos accionado Es el que se ha metido, macho Mira que le he estado buscando durante toda la ranke Lo he visto Bueno, pues Que descansen ustedes Bye Chau Chau Chau